Chico y chicas, hoy en otro video más de Fortnite Battle Royale Gente, el día de hoy volvemos otra vez a Fortnite Después de un largo tiempo de inactividad en este juegazo Que a veces me saca canas verdes, canas blancas, lo que sea Pero jamás, es que es muy complicado a veces gente Pero bueno, vamos a intentar ganar la partida Y ganar la victoria magistral que hasta ahora no he ganado nada Desde la última vez que no he jugado Así que por eso como programa estoy en nivel 7, recién subí Y bueno gente, espero apoyen la verdad del canal como les digo Que apoyen siempre los videos, que dejen sus likes, sus suscripciones Que activen la campanita, que desviven un montón de razas Porque a veces YouTube sabe fallar Y también comentar cualquier cosa, que les dé a leer Les dé a su corazón y comentarles ahí Y también recordarles, mucho spam, pero recordarles que Este video de Discord siempre está activo gente Está ahí abajo en la descripción también Y también mi Instagram que está abajo en la descripción Pueden nomás entrar ahí a Instagram y saludarme o algo Uy, papá, que susto Que fucking shen Ya me acuerdo por qué no fue a ver en el transforme Voy a entrar en el que te rompamos A ver, dame esto Un subfusil Me da un botiquín Aquí dame unos minis Bueno un AK que no me sirve para nada ¿Cómo esa cosa hace? Ah, bueno, bueno gente, estoy manquísimo ahorita Estoy muy manco Tengo una caña de pescar Con la caña de pescar soy todo Uy, que pasa ¿Qué ha pasado? Están quemando la casa Están quemando la casa Están quemando la casa Están quemando la casa ¿Por qué me queman la casita? ¿Por qué me queman la casa, señores? Yo solo vengo a jugar Solo vengo a ganar una partida Están quemando más Esos malditos Bueno, ¿cómo me han quemado la casa? ¿Cómo me han quemado la casa, gente? ¿Qué susto? Adiós A ver Me pego hasta aquí A pecho y a espada Así, así se dé pro, gente Vamos Vamos, dale cosas Por aquí, nada Cofrecito, claro Cofrecito, vámonos Vámonos, gente Vámonos Lo que tenemos Tenemos muchas cositas Tenemos, ahora sí Ahora sí veo potencial Para ganar la partida, gente Un poco de potencial ¿Qué es esto para ir a disparito? A ver, ahí están A ver, ahí están Son disparos ¿Qué es por aquí? Mira, se van hacia afuera Aquí se escuchan, ¿no? Hay un rifle Un francotirador A ver Debe ser por aquí, gente Están cerca Supongo que están acá al lado Justo por aquí están Los vuelos Los vuelos Luego la sangre Uy, coge, loco Listo A ver A ver, a ver A ver, a ver Ah, en material No tengo nada En materiales ¿Qué me veo? La vida que aquí Tengo que meter materiales La vida Me he olvidado hacer eso ¿Qué me veo eso, gente? Me he olvidado de todo Me he olvidado de todo A veces A veces soy una bestia Para recordar todas las cosas Que he hecho en mi vida Ahí le veo a alguien Lo vi Lo vi, lo vi No sé si ustedes Lo vieron, gente Pero yo tengo una vista De racón Así que ¿Qué es el loco de ahí? Hola Hola Bueno Ahí quedó Justo le maté Cuando estaba Con mal internet Así que está Muy bonito La escopeta Azulita Una salida Ahí está Bueno, me bajó La mitad de vida Porque soy propio ¿Por qué voy a bajar La mitad de vida? Porque soy propio, gente Voy a pegar aquí Esa Esto de aquí Cinco días Ahí veo Llego los botiquines Y estamos todos Tres Es que eso era la intención Que me bajen la vida Para hacer eso Ah, es que aquí Ha venido un carrito Recién escucho A ver A ver Mis botiquines ¿Dónde están? ¿Que hay alguien? Nadie No tienen miedo Ahí está Botiquines Los botiquines Y listo No sé que suena así De feo Los aliens Que vienen a decirme O yo que sé, gente Me están un poco ahí Bajoñados No es bajoneados Sino que soy concentrado Escuchando los pasos Entonces no puedo ver Tanto aquí Por lo que Aquí te hacen la rata Y te matan Aquí te hacen la ratiña Y te matan así De rápido, gente Bueno, material No tengo casi nada Ya estamos en el 34 Bueno, avanzamos ya En una partida Y Estamos en los 2 Tengo poco material Y un AK Que con el AK Es buena Pero para mí es mala Había sumado con el AK La verdad Muy malísimo con el AK Vamos Vamos Dame piedrita Dame piedrita Uy, papá Hay papatrancas De ping 300 de ping Vámonos A festejar con toda la familia Bueno Las 4 kills fueron a bots Bueno, sí a bots Literalmente fueron a los 4 kills Vamos, vamos Como pro Vamos, como pro Este es el camino pro Este es mi camino pro, gente Vamos, vamos, vamos Bueno, buenísimo Soy buenísimo Alguien me ve Uy, me fue Uy, uy, uy Uy, loco de madre Ay, ay, ay Ya Tontera, gente ¿Qué? ¿Saben qué? Esto, esto odio, gente Esto odio Yo tengo que regresar A mi mismo lugar de siempre ¿Dónde caí? ¿Ahí hay uno? Ahí, se lo vi ¿Tengo que regresar A mi mismo lugar de siempre? Porque es que Odio esto No me gusta regresar A mi mismo lugar ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Juega de madre, gente Es que No sé por qué no me construyó Gente, no vieron El tremendo gesto Que le pegué Vamos Papá Estuvo buenísimo Con el franco, gente Buenísimo Vámonos Qué kills más bonitas Pero el otro headshot Fue hermosísimo, gente El headshot fue de este Por madre Desde unos 200 metros Más o menos A ojo, gente No sé para qué es esta No sé para qué se les arma Aquí hay gente Que me dio Alguien Vino alguien a matarme Pero Supongo más por Donde vino Pero gente Qué headshot Qué hermoso Me gustó Me gustó muchísimo Uno 260 Le di Sin Dios por decir Fue buenísimo, gente Estoy muy bueno Gente, estoy un poco Imparable, gente Bueno, aunque me toquen Un poco mancos Pero pues Mejor así Mucho mejor así Gente, que me toquen Un poquito manquitos Bueno Cojo el botiquín Por favor Déjame el botiquín Ah, hay una A mí Vamos a poner arriba Vamos a ponerla Atrás mío también Hay más gente Creo Así que Hay gente Más gente Vamos, vamos Es que soy buenísimo Hablando Toco 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 Bueno, aquí fue el Headshot Buenísimo O sea, creo que era Muy manco Pero no me quitan el mérito De mandar un flecho Desde muy lejos Gente Uff Normal que está Un poco mal El ping Bueno, gente Aquí otro Otro Persona Por aquí No lo diviso bien Ah, está con otro Por aquí Ah, la rata Se quiere ir Bueno Bueno, vamos 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 El hijo De su madre Bueno Bueno Que hijo de su madre Está construyendo como rata Me desfondo para cargar Eje Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me ha construido gente? ¿Qué asco de vida gente? ¿Por qué no me construyo? No me construyo esa rata ¿Cómo construyo esa rata? Pobrecita rata Bueno gente, hasta aquí el video Espero que te haya gustado el video Si te gustó saben dejar su like, suscribirse y activar la comentario de un botonazo Que tengo todos amigos y amigas Que bueno gente, es que Construyo mucho, yo ya no lo sé construir ahorita Y bueno, es que muy mal, muy mal gente Chao, chao